¡Cállale, Cocó! ¿Seguimos complaciendo? ¡Sí, señor! ¡Viene! Ahora es que estamos entonando Ahora es que viene Ahora es que vamos a empezar ¡Séguenle, señores! ¡Nosales Barrios! ¡El ritmo distinguidos! ¡Nos regalan a esta hora! Un retrato hablado, una canción hecha canción Una magia Y para todos ustedes cuando La misma se titula ¡Panas! Siento penas en mi corazón Cuando se aleja De mi soledad Trincheza en mi vida Y desilusión A pesar que un día Ya no volverá Siento penas en mi corazón Cuando se aleja De mi soledad Trincheza en mi vida Y desilusión A pesar que un día Ya no volverá Dice un dicho Muy bien dicho Que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras Mi corazón se quede herido Pensaría que tu cariño Fuera tan grande como decías Mientras tanto yo en la distancia No sé si vuelvas Vida mía Dice un dicho Muy bien dicho Que la distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras Mi corazón se quede herido Pensaría que tu cariño Fuera tan grande como decías Mientras tanto yo en la distancia No sé si vuelvas Vida mía Mientras tanto yo en la distancia Mientras tanto yo en la distancia Mientras tanto yo en la distancia Tú me llenas hoy Uoh-oh-oh-oh-ohu-ay-ay-a Me llenas hoy Uoh-oh-ohu-ay-ay-a Ay, marana de mi vida, ¿por qué te fuiste? Ay, regresa, porque estoy muy triste Y en la distancia yo te he olvidado Ay, regresa, porque yo te he amado Ay, marana de mi vida, ¿por qué te fuiste? Ay, regresa, porque estoy muy triste Y en la distancia yo te he olvidado Ay, regresa, porque yo te he amado Ay, regresa, porque estoy muy triste Y en la distancia yo te he amado Y ya, regresa, y ya, regresa, porque estoy muy triste Y ya, regresa, y ya, regresa, porque estoy muy triste Lili Fuentes, el saludo Hombre, en la joya Ua, 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 ya, ya Hombre, en la joya Ua, 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 ya, ya Ua, ua Ua, ua, ya, ya, ya Ua, ua, ya, ya, ya Siento pena en mi corazón Cuando se aleja de mi soledad Tristeza en mi vida Mi desilusión a pesar que un día Ya no volverá Ya no volverá Siento pena en mi corazón Cuando se aleja de mi soledad Tristeza en mi vida Mi desilusión a pesar que un día Ya no volverá Dice un dicho muy bien dicho Que la distancia no es el olvido Que algún día tú no volvieras Mi corazón se quede herido Pensaría que tu cariño Era tan grande como decías Mientras tanto yo en la distancia No sé si vuelva La distancia no es el olvido Si algún día tú no volvieras Mi corazón se quede herido Pensaría que tu cariño fuera tan grande como decías Mientras tanto yo en la distancia no sé si vuelva vida mía Mientras tanto yo en la distancia no sé si vuelva vida mía Mientras tanto yo en la distancia no sé si vuelva vida mía Ay marana de mi vida porque te fuiste y regresa porque estoy muy triste Y en la distancia yo te he olvidado y regresa porque yo te he amado Ay marana de mi vida porque te fuiste y regresa porque estoy muy triste Y en la distancia yo te he olvidado y regresa porque yo te he amado Ella se nace, moreno yo lo quiero Ay 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 cómo yo te olvido Y ya se nace, moreno yo lo quiero Ay 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 cómo yo te olvido Oh, oh Oh, oh Locutor Locutor Gracias.